Música 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 Se paga en aquel de las celulares, ya pongo que en ella no es femenina. Acá un gachito a ti te amai, si te amaupe. No hay oma y una y me, no es relajada. Se ha caúti zoanani, rága mâne heiani. Se agotan te llueve, en Itakie, se agotan mu yegani. Hei yeh me kwa ti ane. Ega mú uka, takwa hache iwe yeka. Kame gupe tu ta guine, pe u ta tsuate. Ega mú kapa hana, a kumune tamiku. Takwa juke iwe yeka, takilina kwa nu ani. Ega meri newe yeka, yeh nereu ege kuri. Kunimate pandieni, reme putira. Pekarimu te eniete, a kumune mi taita. Se te ha caú elieto. Ega te paga yunieni. Pekarimu te eniete. Pekarimu te eniete. Pekarimu te eniete. Pekarimu te eniete. Pekarimu te eniede.